En sesión ordinaria de Cabildo, realizada la mañana de este viernes, por mayoría desestiman la petición del regidor perredista Juan Antonio Salas Herrera para revisar el posible caso de nepotismo y conflicto de interés por los nexos familiares que existen entre el tesorero Rodrigo Portilla Díaz y el oficial mayor Óscar Valle Portilla. A pesar de los argumentos vertidos por los regidores perredistas, quienes impulsan la necesidad de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción revise los vínculos entre ambos funcionarios, los regidores y síndicos de otras fuerzas políticas mayoritaron en contra de dicha solicitud, por lo que la misma fue desestimada. La regidora del PRD, Ana Rosa Pineda, preguntó al alcalde Javier Nava Palacios la razón por la que omitió señalar que existía un parentesco entre ambos personajes cuando presentó sus propuestas para estos cargos, a lo que el Edil prefirió mantenerse en silencio y dejar que el secretario del ayuntamiento contestara con evasivas los cuestionamientos. Por su parte, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRD, Ernesto Barajas Ábrego, lamentó que el municipio continúe bajo la ilegalidad e imponga a sus amigos en algunos de los puestos más relevantes para la Administración Municipal. Evidentemente tenemos un cabildo que se pronunció por el nepotismo, no contestaron lo que se les preguntó, bajaron la propuesta al final del día, que eso es lo que intentaban, la someten a consideración y pues sale votada en contra, entonces no quieren que tome cartas en el asunto el Contralor Interno y la Fiscalía, pero hay otros mecanismos. El regidor PRDista Eloy Franklin Sarabia mencionó que buscarán otras vías para que se realice la investigación correspondiente a este y otros casos de nepotismo y amiguismos que se presentan al interior de la Administración Navista. Además, señaló el conflicto de interés que se presenta con los primos Portilla al ser ambos integrantes del Comité de Adquisiciones. Por más vuelta que le quieran dar, hay una fiscalía especializada que puede encargarse de este asunto. Si el señor alcalde está mencionando en cada discurso que tiene la oportunidad de mencionar que él únicamente va a trabajar sometido a la ley, pues que lo haga y sobre todo en esta ocasión. Hay un conflicto de interés entre el oficial mayor y el tesorero del Ayuntamiento de la Capital, que también forman parte de la Comisión de Adquisiciones. Uno autoriza, el proveedor y el otro le paga. Azdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.